Estamos de regreso en su programa AM, última parte del programa y es momento de responder las preguntas de nuestros televidentes. Gordice hace un comentario, pero nos amedrentan y tenemos miedo a expresarnos. Imagino que hace referencia al funcionario. Ok. Daniel Drum, buenos días. ¿Se puede retener un vehículo en caso de no portar alguno de los documentos? Sí, se puede retener el vehículo. Es susceptible de una colocación de la multiretención del vehículo hasta que usted aparezca con los papeles. Si ya pasó a un saneamiento, pagar su saneamiento. Si no, eso sí, el vehículo debe ser devuelto cuando la persona entregue los documentos. Gaby Fitness, abogado. Empezaron un procedimiento en estos días llamado el madrugonazo, donde los funcionarios estaban revisando los teléfonos de los civiles. ¿Eso es legal? Y si no es legal, ¿en qué artículo me puedo amparar? Ok. Primero que todo, no es legal. Tiene que ser bajo una orden de un juez. ¿Verdad? No te pongas a pelear con el funcionario. Entonces le haces saber que no puede. Si insiste, se lo das. Porque te quiero decir algo. Lo que ese funcionario no consigue allí, que no va a conseguir nada. Todo eso es infértil a la ola de un juicio oral y público. O sea, tú entregas, si tú te lo entregas, ¿qué vas a ver tú allí? Porque te repito, lo que se consigue allí no se va a servir para prueba, para un eventual juicio oral y público o para una posible investigación o imputación en tu contra. Porque fue arrebatado de una manera no legal. Eso es lo que llamamos en derecho la teoría del fruto del árbol envenenado. Que todo lo que prodenga él viene envenenado. Tenemos un comentario del televidente Roberto Pérez. La grabación permite observar y documentar la actividad. Crea una referencia objetiva para las partes involucradas y porque normalmente están en la vía pública y son servidores públicos. Exactamente. Ahora bien, no se debe obstruir la inspección de personas y vehículos establecida en la norma adjetiva penal. Totalmente, lo acabo de decir. No te puedes obstruir, inclusive no puedes, bajo el pretexto que lo vas a grabar, no me vas a grabar, no me puedes revisar. Te voy a grabar, no puedes revisar mi carro, no. Mientras que no obstruya, lo puedes hacer. Volviendo con el caso de Petare, utilizándolo como referencia, ¿a dónde acudir si somos víctimas de una injusticia? En este caso, le entregué el celular a pesar de que no es esto legal. Sí, y viste vulnerado tu derecho a la privacidad porque tienes una foto desnuda, por decirte algo. Claro, usted puede, primero que todo, acudir a las unidades de atención a la víctima del Ministerio Público. En todos los estados hay unidades de este tipo. Usted ahí formula su denuncia y dependiendo del derecho que se le haya vulnerado, en este caso una mujer, y vieron una foto, porque tú puedes tener una foto tuya desnuda, que te tomaste en sostén. Eso es libertad de cada persona. Y una mujer sintió que se le vulneró su privacidad, eso puede ser tomado como un delito de violencia de género, entre otras cosas. Más allá de lo que vemos en redes y de los casos que se viralizan, ¿sí le hacen seguimiento a estas injusticias? Sí, sí se le hace seguimiento, me consta. He defendido cualquier cantidad de funcionarios que han estado involucrados en problemas. Así como yo también me he visto involucrado en acusación a funcionarios por víctimas que me acuden a mí. Pero sí, funciona y funciona muy bien, créeme. Ahorita con el tema de las redes sociales, porque es muy fácil probar muchísimas cosas. Pero sí, sí se le hace seguimiento y sí se condenan a los funcionarios, sí se le amonestan, sí tienen sus sanciones penales y víctimas administrativas. O sea, me consta, o sea, no estoy inventando. Abogado, ya para finalizar, ¿cuál pudiera ser la clave para que los ciudadanos recuperen la confianza que se ha perdido en los entes policiales? Bueno, primero que todo, quiero seguir educando a la colectividad. Señores, tengan sus papeles en regla, no se coman la luz, no se coman la flecha, no pasen por el rayado, sean mejores ciudadanos, primero que todo. Y bueno, con el tema de los funcionarios, mira, lo digo con orgullo, yo siempre bajo a Vargas, ¿no? En Vargas tú te accidentes a la autopista, de los 10 minutos llegan los funcionarios, los guardias nacionales a auxiliarte. Y eso ha pasado. O sea, hay que también, hay que resaltar, los funcionarios están haciendo un trabajo por mejorar. Tenemos que entender también, no los estoy justificando, cuál es el sueldo de un funcionario policial. O sea, tenemos que también ser un poco empáticos, trabajan, a veces no han comido bajo condiciones de sol, aguantándose cualquier cantidad también de malos tratos, de groserías de los ciudadanos. Entonces, yo sí siento que están haciendo un gran esfuerzo. Yo sí siento de verdad porque yo ando en la calle, y yo ando en Flusado cuando estoy trabajando de resto, ando en Corra, Chores, nadie sabe quién soy yo, y a mí me han parado, yo educadamente, la educación por delante. Baja el vidrio, baja el vidrio. Entender que estamos sometidos a la potestad de autoridad del Estado. Esto es en cualquier país del mundo. Por favor, abogados, sus redes sociales y puntos de contacto. Sí, abg.aristimundo.